Hola amigos, yo soy Ponciano, los invito a ver La Gran Chichimeca. El Gran Tumal, 1550. Oye, si somos chichimecas, ¿por qué traemos paparrabo? ¿No se supone que deberíamos andar desnudos? Ay, si somos chichimecas, ¿por qué estamos hablando en español? Deberíamos hablar en chichimeca. Ay, pues porque el que hizo la caricatura no sabe hablar chichimeca. ¡Uy, nanita! ¿Qué es eso? ¡Ay, mamán! Sangre, sangre y llanto. Calmado león, ¿qué os parece esta frase? Dios no se ocupa de nosotros, si existiese, es como si no existiese. En fin, una de cal por las que van de arena. Oye, se me antojo lo que comía a ese par. ¡Hostia! Que me he espinado las manos y la lengua. ¡Ay, sí! Una de cal por las que van de arena. ¿Tú qué comes? Un ojo está bien sabroso, ¿quieres? Su majestad, que el derramamiento de sangre en el septentrion de la Nueva España no cesa. ¿Por qué no te callas? Oh, perdón, estaba pensando en otra cosa. ¡Ay! ¡Oh! ¿Pero qué pasa? Ahora, su majestad, que usted es borbón, no barbón. Bueno, solo trataba de caracterizar a su majestad Carlos V. Decía su majestad que los salvajes que pueblan aquella inmensa región se muestran hostiles a nuestra labor de saqueo. Perdón, a nuestra labor colonizadora y no hemos podido siquiera cruzar su frontera. Bueno, pues entonces, ¿qué hay que mandar más soldados, más monjes, más caballos y qué sé yo, lo que sea necesario? Ocurre, su señoría, que esos aborígenes que son tan aguerridos, que a pesar de andar desnudos, padeciendo vulnerables, han logrado aterrorizar al ejército de nuestra nación con armas hechas de piedra, tan filosas y tan laboriosamente talleras que penetran nuestras corazas. Además, que tienen por costumbre devorar las partes verendas de sus víctimas, así como el corazón, lo que según su creencia les da poder, y es muy natural entre ellos, el comer carne humana. También sabemos que antes de entrar en combate, se embriaran con un licor de tuna, que es una fruta muy abundante en esa región, con lo cual adquieren un valor y arrojo lanzándose con denuedo a la lucha y espantándose con una griteria diabólica a los enemigos. Todo esto ha hecho que los pueblos vecinos del centro y mediodía, que tienen mejor entendimiento, hayan mantenido la distancia con estos aborígenes que son llamados chichimecas, los cuales no tienen ciudades, ni dioses, ni gobierno, andando por los montes como tunantes con todo y familias. Bueno, y a todo esto, ¿qué significa eso de chichimecas? Yo qué sé, averigüelo, Vargas. ¡Oh, qué gancho! Que se han escuchado unos como lamentos. Por la vacía de don Alonso Quijano. Que esta guerra no se acaba y ya llevamos 50 años de matanzas continuas. ¡Santa Virgen de la Cobadonga! ¿Qué es eso? No te espantes, soy el chupacabras. ¡Ay, güey! Vengo del futuro para planear el IRE. ¿Qué cosa? No entiendo nada. Tú quieres dominar a los chichimecas, pero déjame decirte que la democracia no florece entre la pobreza. ¿Democracia? El problema es que no podemos continuar con la invasión y el pillaje. ¿De dónde vengo? Pillaje y democracia es la misma cosa. No tienes que matarlos. Lo que tienes que hacer es comprarlos. ¿Comprarlos? ¿Acaso están en venta? De los regalitos, camisetas, gorras, despensas, lonches, refrescos, tarjetas, estapadores, lapiceros, lloveros y verás como los tendrás de tu lado. ¡Hombre, chupapollas! ¿Te eso parece una solución muy sencilla? ¡Hazlo! Y no soy chupapollas. ¿O sí? De esta manera llega a su fin medio siglo de hostilidades entre españoles y chichimecas en los que estos últimos defendieron encarnizadamente su territorio para finalmente rendirse a cambio de unas despensas, camisetas, gorras, llaveros, destapadores, tarjetas, lapiceros. Por lo que ahora, en adelante, la rapiña por parte de la corona española seguirá su curso, aprovechando a manos llenas, minas, aguas, flora, fauna y toda la riqueza que representa esta vasta región. Informó para TV de la Nueva España Agapito Pelay. ¿Y yo a qué horas voy a entrar? Disculpas, mujer, de pinta zarra, que la gran chichimeca no era una mujer chichona, sino una región. ¡Ay, váyase a la porra! Doblado el español por cerveza medias.